Antes de ir con los maestros Paco Cruz y Manuel Hernández Borbolla a hacer una denuncia desde aquí. Gráveme, don David. Hay una denuncia por delito electoral en Chihuahua. La recaudadora de rentas del municipio de Namiquipa designada por el gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos, la panista Maru Campos es captada repartiendo despensas del gobierno estatal en plena veda electoral y en una camioneta con propaganda de los candidatos del pan, o sea, descarados. La gobernadora sigue metiendo la mano en la elección y violando las leyes, por eso desde aquí señor Maru Campos saque las manos del proceso electoral en Chihuahua. Leo, por ejemplo, de Abraham Mendieta, a quien le mando un abrazo, dice, en las últimas 24 horas funcionarios públicos del gobierno de Maru Campos han cometido delitos electorales para comprar voto por Xochitl Galvez grabados en video y denunciados en Namiquipa, Meoqui y López. Es una operación de Estado que solo muestra el tamaño de su miedo dice desde Chihuahua el querido y admirado Abraham Mendieta. Ahí están las imágenes. ¿Y qué dice Maru Campos de esto? Pues no va a decir mucho. ¿Usted cree que va a dar la cara? Pero ahí están. Ahí que quede el registro y aquí la denuncia de lo que está pasando en diferentes partes porque usted, insisto, pensará ¿por qué se están enfocando solamente en Puebla? ¿Por qué solamente en Morelos? No, también estamos al pendiente de lo que ocurre en Chihuahua. En este caso, con esta denuncia que surge por estos delitos electorales enjaretados a funcionarios del gobierno de la panista Maru Campos. Bueno, pues ahí está la denuncia y ojalá que la autoridad electoral no se doble y haga lo que se tenga que hacer para evitar la intromisión de gobiernos como este, el de Chihuahua que encabeza Maru Campos y que seguramente tiene mucho miedo perder los espacios el control que tiene precisamente.